Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que se cuenten muy bien Y nosotros vamos a seguir con la campaña de Resident Ya tiene un rato que no juego Unos meses, te he dicho Pero vamos a ver que tal nos va Cargar partida Estuve probando Cargar estos datos de juego Estuve probando otra manera de grabar De hecho, me pasé 3 horas Investigando cómo grabar Una, intenté grabar con la capturadora Con la del gato Y no me funcionó tan bien Fue un pinche show bien cabrón Y no me gustó Y pues últimamente Quería probar nuevas cosas Y como estoy streameando también en Twitch Si quieren pasar es el mismo nombre Ahí hay una campaña que no voy a subir acá De hecho son dos Es la de Tomb Raider Y la de Outlast Los dos, el DLC y el juego normal Está buena, me gustó bastante Por ese pinche juego yo creo que me están gustando los de terror Bueno, el chiste es que con la web Con el Xbox One Se puede Estreñar Sin necesidad de nada Puta, son un chingo de zombies Pero, como que no está tan chida la calidad de video Este, no me acuerdo muy bien de todo esto Pero, a ver, quédate aquí Vamos a esperar que se acerque Bueno, ya de una vez Este Esperen, esperen No, 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 quédate Ya saben que para ahorrar munición Así se matan Un chavo Un compa Me dijo que Puta Que les dispararan en la cabeza También funciona Pero me voy a gastar más balas Y otra cosa Este Vamos a tirarlo No, 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 no Ay, puta madre Bueno, hay muchas cosas nuevas Ahorita se las voy a decir Primero vamos a empezar con la del chavo Este Me dijo que por qué no le disparaba la cabeza Y si tiene razón Y de hecho ya la cajé Vente para acá Nos vamos a atarrar bastante en esta Ahorita banda Porque ya tiene un rato que no juego Y pues está cabrón Y como estoy un profesional Pues no está tan fácil ¿Qué les estaba diciendo del chavo? Les estaba diciendo que por qué no les disparaba en la cabeza Tiene razón O sea En este juego sale un chingo de munición Y pues No estaría bien Disparar en esa cabeza Pero pues aún así me ahorro munición Este Haciendo esto O sea Disparándola en las rodillas Y acotillándola Y pues Pues así yo juego Y pues No sé Me agrada jugar así Pendeja Se va a bajar con unos hobbies Eso chiquita Este Otra cosa ¿Qué más? Bueno les decía del Xbox One Entonces se puede estremearse Nada más con la aplicación de Twitch Puedes estremearse Pero pues no sale en tanta calidad No sale en buena calidad Te digo Este Se ve un poco pixeleado De hecho En internet No es normal Es un poquito más arriba De lo normal Este Y aún así se ve un poco pixeleado Pero Me dijeron que con el OBS Pues sin pedos ¿No? O sea A mí iba a ir chingón el juego Y Y si va a ver chingón Lo intenté Miren aquí hay algo Lo que De reojo lo vi A ver que no sea Lo intenté streamear por OBS Un otro pinche show Ya saben que Con el Xbox One Puedes estremear Al Windows 10 En tu computadora Pues hice eso Y capturé la pantalla De lo que estremeó Pero Se la guía Es un pinche show Bien cabrón Bueno Total ahí dejé el programa E intenté grabar con ese Y es con el que estoy grabando Ahorita de hecho Y pues El action Dejen les digo Por qué ocupé el OBS No Un pinche show Con el que me armé ahorita Una Yo grababa con action Vamos a ver Que nos tiene De nuevo Es que güey Pero Ah Te puedo vender Ok Que no tengo nada nuevo He visto en campañas Que la pasan con esa pistola Y creo que es buena No sé si comprarla Vamos a seguir Esta es la que tenemos No Espera 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 Creo que podemos trucar No Si no Este Entonces Graba con el action Y Vamos a Toda esta Potencia de fuego Capacidad Tengo varo Tengo varo Yo creo que así ya Una cosa No sé por qué Hay pinches controles No sé por qué Estoy ocupando esta arma Cuando yo siempre ocupo esta Bueno ya 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 Se me golpeó Estaba grabando con el action Tengo el windows 10 Ya no agarra con windows 10 Entonces tuve que buscar otro programa Intenté otra vez grabar con action No se pudo Y pues estaba investigando en youtube ¿No? Que programas ocupar para grabar Y me apareció en los recomendados OBS Dije puta pues ahí lo tengo ¿No? O sea ¿Por qué no lo ocupo? Total ya lo ocupé Fue otro pedote para investigar un poco Cómo grabar Cómo Cómo hacer que se vea chingón Este No pude meter el audio del micrófono Lo estoy grabando aparte De hecho lo grabó con el celular Pero bueno Este Ya pasó eso Y Y pues ya Ahorita estamos grabando con el OBS Digo No se ve tan mal Me gusta un poco Si siento de repente un pequeño lagueo ¿Guardamos? Si vamos a guardar Pero pues normal No tanto Está bien Y pues ya Es lo que ha pasado en estos momentos Y ya tiene bastante que no juego recién Porque me compré el Xbox One A huevo cabrón Este Me compré el Xbox One No tiene como dos meses creo Dos o tres meses ¿Fue antes de diciembre? No sé cuándo sopa esto Pero fue antes de diciembre ¿Y para dónde vamos? Oh Ashley Tenemos que salir Y creo que para salir Es allá O allá O acá A ver Vamos a ver el mapa Ok Vamos a hacerlo así Este No entiendo ¿Para dónde tengo que ir? Ah ok ¿Para allá? Entonces nos vamos A esta puerta A comprarle Puta Quédate aquí Pendeja Te pido Ah ya pusieron trampas No las vi No mames No mames No me dejaron hacer nada Y luego esta pendeja No mames Se me olvidaba que está bien cabrón Pero bueno Vamos a seguir avanzando Sí se puede Sí se puede Me regalaron los cuatro guíos Del Jogsman Del 1, 2, 3 A ver tú Te quedas aquí Este Aguante No puedo hablar Y que ya A lo mejor ellos también se tropiezan Ah ok También me llegaron de acá Tú quédate ahí Vamos a darle rápido en la madre No mames Esa pendeja No, no, no No, no No, no No está muy bien No está muy bien Ah huevo Este Ok No me dejas que no tengo nada Vamos a guardar esa roja Y vamos a ocuparla así Ahí va A ver si me suelta algo No perdí Y ahora de dónde Puta madre Yo creo que lo mejor sería Sería dejar a Ashley en un cuarto Vale madre Vente Vente Vámonos rápido Vámonos rápido Ay La mataron Va a ser un pedo Y yo creo que podemos hacer Ver el video más largo Vamos Media hora Y 40 minutos Por capítulo Así que no creo cortar nada No lo digo porque me da un chingo de huevo a editar Este Vámonos a una casa mejor Y vamos a dejar esta pendeja En esta casa no creo Yo creo que en esta Ay huey Finche perra Vamos a cerrar Y que se quede aquí Quédate Allí está Este Vamos a cerrar esta también Digo Cualquier pedo Se van a tardar en entrar Y también en En llevársela ¿No? O sea Yo puedo armar Puedo matar a varios Mientras Esa pendeja Se queda ahí Este El problema Yo creo que por aquí Ay huey Finche lío Cabrón Este Vamos a ver Dónde nos llega Puta Ven pendejo Ahí está Ahí está Corre Corre No Ya no Aunque no venga la gorda Todo está bien Ahí viene Uy Qué hue putas A ver gordita Eso Vamos a buscar otra Algo les quería comentar Últimamente Posteado No sé cómo se diga He compartido el link En varias páginas Para Los youtubers Algunos son buenos Algunos me gustan Pero Veo que hacen mucho Sub No 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 Hijo Y digo A mí me gustaría crecer También Como todos Pero Creo que es innecesario Ese tipo de cosas Poco a poco Vas a crecer Creo que Con ese empujón No te va a funcionar De nada ¿Por qué? Porque Pues se suscriben Pero no ven tus videos O sea Yo tengo 11 suscriptores 12 creo Creo que ya se Y otro cabrón Muchas gracias Y pues sin problemas Digo también Yo no creo En eso de difícil La verdad Puta madre Vamos 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 Este Más se hace como Diversión Por recordar Este juego ¿Quieren saber Cómo empecé a jugar Este juego? Bueno Ahorita les digo La cuestión es Que no O sea No se emociona Subir rápido Puta madre Ya me toco O cualquier otra mamada O sea Es poco a poco ¿No? Como todo No va a llegar De putiza Todo Y está bien ¿No? Está chido el procedimiento Que uno hace Para tomar algo Que quiere Está más divertido El camino Que el llegar ¿No? Ay cabrón Y pues No me gusta mucho Eso de Sub por sub No, no, no Se la llevan Se la llevan Permiso para Ya voy Pendejo Pendejo Si la tienes Mucho así Pendejo Se me huyó Un poquito La mira Mate Mate a Ashley Qué pedo Qué pendejo Bueno Está funcionando Está funcionando Que la deje ahí Yo creo que voy a estar Campeando ahí alrededor Para que no sé No capturan a esta vieja Vamos a ver Vente para acá Chiquita Este Entonces Eso de sub por sub Una vez Iba a intentarlo Pues igual Porque hacen todos ellos O no O sea Igual si funciona Pero lo que me di cuenta Es que es puro Para no decirles ratas Es este Puro morrito Y suben lo mismo Y lo mismo Intentan hacer lo mismo Que Que ya hacen Cinco mil cabrones ¿No? O sea No es nada No es nada nuevo Nada Que digas Ah este wey Es original No O le ponen Mucha edición Mucha música Blah Blah Está intentando Abrir la puerta Este Y sus videos Pues Pues son de No Pendejo Son Geometry Dash Minecraft Mike Este Qué más El Geometry Ahí se me hacen Juegos de moda Que Pues solo eso Se pusieron de moda Pero pues en si No son buenos Este recibe No parece bueno He jugado a los primeros Y nunca los he pasado Y este Pues si Ahorita les cuento Cómo Cómo llega a jugar Este recibe Seguro ahí viene La gorda Yo creo que si Voy a Puta Va por la Este 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 Rápido A ver si Me corta La puerta Me Pincho Sicario Órale Me 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 Pégale Pégale No Mame Este No Necesitaba Contar No Se me mueve mucho el Pégale Este Entonces Pues No sé Si No me Aguito Que Me Precio Poco a Poco Pero Lo que Si Me Encabrono Un Poco No Manches Hay gente Que Ni Tiene Video Ya Tiene 200 Sub Osea De puro Sub 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 Pero bueno Y algo Que me alegra Estoy viendo Los análisis De 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 Mi Páquina Digo Pues Aquí Se aceptan Todo Pero Me alegra Que Lo que Me Ve Más Un Chavo No Gente De Mi ¿Verdad? Ya Se Están Llevando Esta Penda ¿Por Donde? ¿Donde Estás? Ah Ahí Está No 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 Ahí Ya Ya Le do A ella Un balazo Se muere La Penda Ay Quítate Idiota No 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 Pero Si Me pone Alegre Que 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 La Edad Este Chingona Así Que Ve Mi Canal Es De 17 A 25 Y 25 A 30 De O Así No Eso Me Gusta ¿No? Yo sé Que Que Digamos Tú vas a seguir Pendeja Este Las personas Que están más en YouTube Más ven los videos Son los morritos Por eso Ganan un chingo de bar Estos güeyes Que juegan Mike El Vegeta Y todo eso Y pues los morritos Son más fáciles ¿No? De De ponerles un dulce Y que a huevo Ese dulce Van a comer Y O sea Son más Manejables Su mente Bueno Es otro show Pero pues Sí Ahí Pero pues Ahí vamos Con mi canal ¿No? Poco ¿Quién sabe? En 10 años Ya tendré Unos 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 No sé ¿Quién sabe? No Estoy haciendo Como Como cuenta Y creo que Cada dos veces Se me suscribe Un Buey Es poco Pues No es nada A ver Aquí arriba Llega otro A ver que te recuerdo O no Sí Ahí viene Pero pues Ahí vamos Otra cosa Otra cosa Nueva Este Yo tenía un control Para Para PC Pero Se puede conectar El del Xbox One Entonces Cambié Todos los botones Del juego Y es un show Ahorita Un pinche show No le entiendo Nada O sea Ya me estoy acostumbrando Pero Sí cambia bastante O sea Yo me acomodo A correr con A Y ahorita Estoy corriendo con B Porque con A Disparo Y no Y no me agarran Los gatillos De atrás El RBI No El RET Y el EB No me agarran Y esos son los que yo Me acomodo para disparar Pero bueno Ay Pienso que ya la había quitado Ahora vamos a Ocupar curación De una vez Ya sabes que aquí Se pone bien Pinche Está bien O sea Traigo Y vamos Vente Este Sí Estoy ocupando El control del Xbox One Le quito las pilas Ja Pendejos Agua Me voy a chingar A los otros Seguro más Yo creo que Vámonos Vámonos Te seguro Llegué una de atrás No Es por aquí Derecho Vemos Y nos regresamos ¿No? Aguas 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 Vámonos Vámonos Vente Vente Chiquita Puta Y viene otra Pinches gordas ¿Saben que estaría chido En el Love Blast Que me tiran? En el 2 tal vez Un manicomio Pero de puras mujeres No inventes Que te persigna Una pinche señora gorda ¿No? Ahí caíte igual Gracias Al huevo Y nada Es con dos balas Papá ¿Cuánto llevamos De tiempo? 20 minutos Y no he pasado De aquí Puta No sé por qué No se suscribe Bueno Vámonos más rápido Ah Vámonos lento Ahí Revisando Chiquita Quítate Vamos para acá ¿Saben en qué la cagué? Qué pendejo No le puse sonido Al pinche huevo En ella ni pedo No lo voy a repetir Ya hablé un chingo Y qué bueno Esto lo hago también Para divertirme Y no convertirlo En algo Algo a huevo Algo que a huevo Tiene que ser así Y todo O sea Sí ofrecerle Escalidad Y todo Pero pues No la fuerzan A ver Esta pendeja Se va a quedar aquí ¿Con cuál escondo? Escóndete 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 Ah Con el mismo que Sí Ay Yo creo que ya No le van a hacer nada Órale Una nota Vamos a ver Qué onda Cera Y terceros Seguramente Está utilizando Los antiguos pasadizos Que le había enseñado Su abuelo Que solía cazar En estos parajes Hace muchos años Estoy casi seguro De que tiene escondida Nuestra posición En algún lugar del bosque Si su abuelo Si su abuelo estuviese vivo Lo habría utilizado Para encontrar Acera Pero ¿Cómo supo que Le había inyectado Un huevo En su cuerpo? Y el hecho De que fuera capaz De extirparlo Antes de que Eclosionara Es preocupante Otra cuestión Otra cuestión Que me preocupa Es que Luis Escapase Con nuestra posesión Justo antes De que llegara De la gente Americano O sea Serio No creo que fuese Una mera coincidencia Tiene que haber Otra facción Implicada En este asunto Para arreglar La situación Debemos capturar A Luis Y esperar A que se le pasen Los efectos De la droga Antes de inyectar Otro huevo Oh Este güey ya tiene Otro huevo Bueno Ya se le inyectó Otro huevo Después Quien quiera Que esté Atrás de esto Tendrá que dar la cara Nadie se interpondrá En nuestros planes Quienes lo intenten Lo pagarán muy caro Quien sabe Quien chingados Dijo eso Orale También puedo jugar Con esto Ah Con las flechas Para Nadie me ve Neto Este Llevamos 23 minutos Imagino que salí Derecho Pero De seguro Me van a venir Un chingo De cabrones Están empezando Aquí Esto Papi El agárrenlo Se escuchó lejos Así que No hay tantos problemas Ok Ahí está una gorda ¿Sí la vieron? Aquí a la izquierda Ahí Y Son tres Si tuviera franco Creo que sí los tengo ¿Quieren ver? A ver si les veo Ah este es el mapa Vamos a ver Qué show Se puede hacer zoom ¿No? Ah wey A ver Tu carita Madre Madre El otro Ay qué juego Me está gustando Más que el Pinche Call of Duty Ese El Call of Duty Ah les voy a decir Cuáles juegos Tengo en mi web Se va el pedo bien cabrón Ya me lo dijeron Pero me dale Así soy yo No, 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 no No, 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 no Xbox One Digo, mi 360 la vendí Nada, se fue lejos Se la vendí a mi novia De hecho a su hermano Pero pues los dos la ocupan Este Pero está medio gacho porque mi novia Me cooperó, de hecho fue un regalo De cumpleaños, la Xbox 360 De parte de ella Y yo se la ando vendiendo Ay, se la regalé, de hecho no Ahí está ¿Sí vieron? Aquí abajito Tengo que quitar todas estas madres Aquí a la derecha Pásate, pásale, pásale Uy, esa no vi Nada es la quita Este, total Ya no tengo la 360 Pero después me entero Que Que se pueden jugar los juegos de De 360 en la web Y dije Y de hecho ya En estos días Bueno, las últimas fechas De 360 Bueno, mis últimos videos Sí, tengo The Call of Duty Me gustaba porque No juego solo De hecho lo que me gusta No juego solo Este El Advance Warfare Es el último que jugué En la 360 Pero Antes de venderla Lo que jugaba era Gears of War De hecho me gusta bastante Gears of War Es uno de mis preferidos La primera vez que lo jugué Estaba en la secundaria Creo Y un amigo tenía A ver, ¿qué hacemos? Ah, bueno Ahorita podemos Regresar por este Si es que las necesitamos Parece Que ya Ok Ahí quédate Este Fue en la secundaria Teníamos un trabajo Y ya En la secundaria No se hace ni madre Teníamos un trabajo Verga Y escogimos la casa Donde Va de la chingada El güey de la escuela Creo que dejó de estudiar Muy Muy prontamente Se dirá bien prontamente Bueno Muy a temprana edad Pero le compraban Todo a huevo Tenía todas las consolas Uy En ese tiempo Era el boom El 360 Y Ya lo tenía Tenía el Wii El 360 Play 2 El X-P O sea Tenía todos los pinches Guedos que Podrían existir Yo creo que es por acá Ahora vamos a llevar A esta pendeja Ven así Yo creo que ya llega Este Y pues ahí lo jugué Me dice ese güey No juega ese Está bien cabrón Bien chingón Y todo ello No vamos a jugar Halo Halo es el chingón El que Nadie le va a ganar A ese pinche huevo Y lo jugué Y la primera vez No me gustó Ay pendeja Ay pendeja Ay pendeja Ay quiere No mami Minche vieja Quieres que hagan Todo Por el chingón No se abre A ver Ven pendeja Para algo Has de servir Sube la cara Lian Sube la cara Vamos a Puto cabrón Es lo que te debe Güey Uy son blanco Total Este Total 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 nada Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Ya llevamos media hora Un chingo Sí aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Banda Y no se olviden A pasar al canal Y vean los Los videos que ya tenemos Fridos Bueno bueno Les pido Cuídense Bye